Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy yo y bienvenidos a mi canal. Os tengo que comentar en otro vídeo nuevo por qué el cambio del nombre, por qué mi desaparición, entre otras cosas. Quería disculparme con vosotros por no subir ningún vídeo desde hace tiempo, pero es que resulta que por temas de trabajo y por temas de estudios, como sabéis, por el tema de que soy sanitaria, no he podido tener tiempo de traeros un vídeo nuevo, eso sí, tenéis contenidos en mis cuentas sanitarias, tanto en TikTok como en YouTube como en Instagram, por lo tanto, ahí sí que podéis ir a verlo, ahora os dejo en la descripción, os voy a ir dejando todos mis links a mis otras redes sociales y también os voy a dejar los links de los vídeos o contenido que vaya mencionando aquí y que no os pueda presentar. Ahora sí, os voy a comentar de qué vamos a hacer este vídeo. Este vídeo va a tratar de una teoría mía sobre por qué Vanessa es una Afton. Para los que no sabéis todo el tema, los Aftons son una familia que os voy a explicar ahora, que son de Five Nights at Freddy's. Entonces, esta teoría es una que yo he generado a través de diferentes pruebas canónicas que van a poder demostrar de manera no canónica por qué Vanessa es una Afton. Ahora voy a comenzar a explicar qué es la familia Afton, los miembros y los animatóricos en los que se han ido reencarnando, más otras historias. Entonces, vamos a comenzar por quién es la familia Afton. La familia Afton es la familia que conforma la historia principal de base de Five Nights at Freddy's y la que le da el sentido a toda la historia de fondo, el lore o como lo queráis llamar, de todo el tema de la franquicia de Five Nights at Freddy's. Entonces, esta familia está formada por William Afton, que es el que conocemos como el Hombre Morado, la señora Afton, de la cual vamos a hablar a continuación, y los tres hijos que son Michael Afton, Elizabeth Afton y Evan o Chris Afton. Ahora vamos a comenzar a hablar de ellos uno por uno. No los he ordenado en orden cronológico según sus muertes, pero para que lo tengáis en mente más o menos, el primero en morir, o la primera en morir en este caso, sería la pequeña Elizabeth. Continuamos por Clara o la señora Afton, de la cual vamos a hablar ahora, os acabo de hacer un spoiler tremendo, pero vamos a continuar. El siguiente sería el pequeño Evan, luego comenzamos con William y por último Michael. Vamos a comenzar por William Afton. William Afton es el que conocemos como el Hombre Morado o Purple Guy, como lo queráis llamarlo. William Afton era un mecánico barra ingeniero mecánico o ingeniero robótico, no recuerdo muy bien lo que era. Lo tenéis tanto en los libros como en la historia original de Five Nights at Freddy's. Él hizo una pizzería junto con otro hombre, del cual puede que hablemos en otro vídeo si os gusta la serie de Five Nights at Freddy's. Recordad que si os gusta le tenéis que dar like, comentar que la queréis y compartir el vídeo. Y por supuesto suscribiros si os gusta el contenido. William formó una pizzería, la cual llamamos Fred Beard's Family Diner, junto con otro hombre llamado Henry Emily. Estos dos amigos generaron la pizzería debido a que uno de ellos se le da muy bien el tema del diseño gráfico, el tema de la arquitectura, la ingeniería. Mientras que William sabía mucho acerca del tema de la robótica. Como sabemos, William creó más tarde una empresa llamada Afton Robotics, que sería básicamente la que emprende todo el tema de los robots de las pizzerías. William generó esta pizzería, pero al cabo de un tiempo, su amigo Henry había logrado investigar acerca de la chispa única. Un elemento que, aunque no formaba parte del animatrónico robótico en sí, podía llegar a albergar una vida o alma que se le podía atribuir al propio animatrónico. De esto y del remanente hablaremos en un futuro si vosotros lo queréis. El caso es que William comenzó a obsesionarse mucho con el tema de la inmortalidad, con el tema de la nueva vida y eso llegó a generarle muchos problemas. Eso sumado a la envidia y el rencor que le tenía su amigo Henry le llevó a hacer un acto muy, muy macabro, que sería llegar a asesinar a la hija pequeña de su amigo Henry. Como sabemos, Henry tenía dos hijos. Una de ellas se llamaba Charlie, el otro no recuerdo el nombre ahora mismo, pero la pequeña Charlie fue la que falleció a manos de Afton. Resulta que Henry se había liado con la pizzería de Fredbear's Family Diner, era la pizzería de Henry y William. Pero había otra empresa en auge que se estaba comenzando a formar, que era Fredbear's Entertainment, la cual se fusionó con la pizzería de Fredbear's Family Diner, desechando a Spring Bonnie y a Fredbear, y comenzando con los cuatro animatrónicos principales que conocemos en Final Fantasy 1, Freddy, Chica, Bonnie y Foxy. El caso es que Henry generó un animatrónico nuevo que cuidase de su hija durante las festas de cumpleaños en las que él no pudiese tenerla en cuenta. Y este animatrónico era una marioneta, la cual conocemos como Puppet o Marionette. El caso es que esta marioneta se encontraba dentro de una caja de música y se encargaba de asegurarse de que la hija de Henry estuviese en resguardo. El caso es que unos niños, por hacer una broma, metieron cajas de cumpleaños encima de la tapa de la caja de música, evitando que Puppet saliese fuera a ver a la hija de Henry. Esto ocasionó que los niños echasen fuera de la pizzería a la pequeña Charlie, que justo estaba lloviendo fuera, lo que ocasionó que la niña empezase a tener mucho frío y pegase golpes a la puerta y a las ventanas para que la dejasen entrar. Henry estaba ocupado en su oficina, por lo tanto no pudo ver a su hija atrapada y los niños obviamente no dirían nada. El caso es que justo, según vemos en el minijuego de No Recuerdo Ahora Mismo Qué Juego, el señor William Afton viene en un coche ya borracho y asesina a la pequeña niña. Una vez que Puppet consigue liberarse, sale fuera de la pizzería encontrándose a la pequeña Charlie muerta en el suelo. Por lo tanto, entre la lluvia y el mal funcionamiento que ya de por sí tenía la marioleta, acabó desvaneciéndose encima de la niña. El caso es que al encontrarse Henry, este animatrónico tirado encima de su hija se desmoronó muchísimo. Esto en parte ocasionó que pensase que su compañero Afton había asesinado a su hija, pero no tenía pruebas suficientes para darlo por hecho, por lo tanto no pudo inculparle. El caso es que desde ese momento, la pequeña Charlie se ocupó de poseer al animatrónico Puppet, por eso conocemos que Puppet tiene un alma de una niña dentro. Tiempo después, William Afton asesina a cinco nuevos niños, que son los que vemos como almas en este juego. Los niños serían los que ocupasen a Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y Golden Freddy. Cassidy, que era uno de los niños que él asesinó, fue el que más ganas de venganza tuvo por Afton. Y de hecho, es el que empuja a Afton a llevar a meterse al traje de Springtrap, en el cual fallece tiempo después debido al Springlock. Para que os hagáis una idea, los trajes de Springtrap y Fredbear, bueno Springtrap en ese momento se llamaba Springbunny, esos trajes se llamaban Springlocks, que básicamente sería una especie de resortes cerrados. Estos trajes tenían una doble funcionalidad. Una de ellas era con el endoesqueleto, mediante el cual podían funcionar automáticamente los robots, y en la otra parte se podía extraer el endoesqueleto, pudiendo meterse una persona dentro. Así fue como Afton consiguió convencer a los cinco niños de que le siguieran para comer un pastel. Pastel que luego después tiró para poder asesinar a los niños. El caso es que debido al tiempo que llevaban almacenado el traje, como veis como estaba ya derroto, más el agua y la humedad, saltaron los Springlocks matando a Afton. Con lo cual sabemos que Springtrap es el animatrónico que Afton logró poseer. Ahora vamos a continuar hablando de Elizabeth Afton. Elizabeth Afton era la hija favorita de Afton, de William Afton. Para que os hagáis una idea, Elizabeth era pelirroja, algunos dicen que un poquito rubia, con los ojos verdes, y como veis iba vestida como una típica niña muy dulce, con su lacito, con su faldita, su uniforme bien arreglado. El caso es que Afton llegó a inventarse unos animatrónicos que serían los Funtimes, que serían de única funcionalidad de asesinar niños. Esto lo haría simplemente para poder cubrir su obsesión por encontrar una solución acerca de por qué no podía lograr él llegar a investigar la inmortalidad. Por lo tanto llegó a crear los que serían los Funtimes, que como sabemos la única funcionalidad que tenían era atrapar a los niños dentro de ellos y poder llegar a contraer una sustancia para la inmortalidad. El caso es que durante la inauguración del que él llamaría Circus Baby Pizzeriaj, puso nada más que a la animatrónica Baby en funcionamiento. El caso fue que durante la inauguración dejó a su hija Elizabeth junto con su hijo Ivan fuera de su vista. Afton había dicho muchas veces a Elizabeth que Baby era una animatrónica que él había fabricado para ella. Por lo tanto Elizabeth al ver que no podía acercarse a ella tuvo unas grandes ganas de ver a Baby. En los minijuegos de Sister Location durante la noche 1 a la 4 podemos escuchar diferentes audios de Elizabeth diciéndole a su padre que por qué ella no puede verla si todos pueden verla. Y le pregunta a su padre que por qué no puede acercarse si la animatrónica fue fabricada para ella. En otros audios podemos escucharla diciendo es tan reluciente y preciosa, quiero ser como ella. Y finalmente en el último audio que podemos escuchar en la noche 4 escuchamos como dice papá no está mirando, voy a acercarme a ella. Y finalmente en uno de los minijuegos podemos observar la escena de la muerte de Elizabeth Afton en el cual Baby le ofrece un helado a la niña pequeña. Obviamente cuando vio acercarse a una niña activó sus sistemas de asesinato que era por el cual estaba programado ella. Sacó un señuelo que sería el helado en cuestión y cuando Elizabeth se acercó a por el helado ella sacó un gancho de dentro de su endosqueleto para atrapar a la niña y encerrarla dentro matándola al instante. Y así fue como murió la pequeña hija Elizabeth Afton. En ese momento Afton no se dio cuenta pero cuando pudo darse cuenta tuvo que provocar una fuga de gas para que todas las personas evacuasen el sitio sin darse cuenta del asesinato atroz que acababa de cometer. Afton se destrozó muchísimo y lo peor de todo fue que Iván vio absolutamente todo y se traumó ante la muerte de su propia hermana. En ese momento la pequeña Elizabeth Afton controló el animatrónico de Circus Baby. Ahora vamos a hablar de la supuesta Clara Afton como muchos la llaman o la señora Afton como nosotros la conocemos. Por lo que se ve o por lo que llegamos a concluir la señora Afton era rubia y de ojos verdes azulados. Una señora bastante educada, amable y amorosa con sus hijos. No sabemos mucho acerca de la mujer Afton porque no se ha hablado tanto de ella. En los libros conocemos información básica de ella y llegamos a la conclusión de que se llama Clara debido a una serie que os voy a explicar a continuación. Lo único que sabemos es que Clara abandonó la casa de los Afton y se fue sola. Pero por lo que se puede conocer volvió para reencarnarse en Valora. Vamos a hablar ahora de Michael Afton, uno de los personajes que más conocemos durante toda la saga de Five Nights at Freddy's. Michael Afton fue el hijo mayor de los tres pequeños Afton. Él fue el que vamos a ver en diferentes minijuegos. Conocemos primeramente a Michael por el minijuego en el que su pequeño hermano fallece, entre otros minijuegos de la casa de Five Nights at Freddy's 4, donde Michael porta una máscara de Foxy para intentar asustar a su hermano. Lógicamente, tras la muerte de su hermana Elizabeth, Michael se volvió muy obsesivo y con mucha ira. E intenta asustar y violentar muchas veces a su hermano pequeño para intentar desahogarse ante ese dolor que tenía por la muerte de su hermana. Lo que él no sabía era que el trauma que él había tenido con los animatrónicos iba a pasarle factura. También sabemos que Michael creció intentando descubrir qué fue lo que hizo su padre. En ese caso, sabemos que Michael entra a Five Nights at Freddy's 2 después de la muerte de... Después de la muerte de... No recuerdo cómo se llamaba... Ah, después de Jeremy Fitzgerald, que sabemos que fue el primer guardia de Five Nights at Freddy's 2 que murió a partir de la tercera noche por la mordida del 87. Sabemos que la mordida del 87 la causó Toy Chica, por lo menos eso se deduce. Y Jeremy Fitzgerald perdió el lóbulo frontal, como bien se puede ir mencionando en las llamadas telefónicas. Y Michael cambia su apellido por Mike Smith para poder entrar como guardia sin ser descubierto por el amigo de su padre, por el amigo de su padre Henry, para evitar que se diese cuenta de que era un afton y le prohibiese entrar a trabajar. Lógicamente, para esos momentos, los animatrónicos de Five Nights at Freddy's 1 fueron desechados pero reutilizados en el área de Parts and Services y se crearon unos nuevos animatrónicos llamados Los Toys. Solamente que su destino iba a ser muy, muy poco debido a que se destruyeron para luego llegar a la pizzería de Five Nights at Freddy's 3 que sufrió un incendio. Sabemos también que Michael entró a trabajar a la pizzería de Sister Location para poder buscar a su hermana por petición de su padre. Lo que no nos damos cuenta, o por lo menos no todo el mundo nos ha dado cuenta, es que Michael fue secuestrado en la noche 4 por Phantom Foxy y ayudado por Baby, que obviamente era controlada por su hermana. El caso es que es llevado a la Scooping Room por Enar y al final le terminan metiendo todo el remanente de los animatrónicos y acaba haciendo que se vuelva automáticamente morado y muy destrozado por la cantidad de remanente que tiene su cuerpo. Obviamente no lo puede soportar. En uno de los minijuegos, Michael acaba vomitando todo el remanente de todos los animatrónicos, pero afortunadamente siguiendo vivo. Sabemos que Michael murió en el juego, en el final de Five Nights at Freddy's 6 donde se quema junto con Henry y con los animatrónicos Molten Freddy, Scrap Baby, Golden Freddy o Fredbear y Springtrap. Luego en otro vídeo posiblemente podamos hablar de esta teoría. Por último vamos a hablar de Evan o Chris Afton. Su nombre real es Evan Christian Afton, pero mucha gente le conoce como Chris. El caso es que a este le conocemos como The Crying Child o El Niño Llorón que en los minijuegos sale constantemente llorando en Five Nights at Freddy's 4. Su teoría es bastante triste y resulta que después de ver morir a su hermana tuvo un trauma muy muy grande por los animatrónicos. El caso es que su hermano, el que hemos hablado anteriormente, Michael, lleva a sus amigos en su cumpleaños junto con Fredbear a su pequeño hermano. Por una broma le tiran a la boca de Fredbear y terminamos sabiendo que le aplasta la cabeza. Chris afortunadamente sale vivo de eso, pero es ingresado en el hospital en coma. Por eso es que se nos lleva a pensar que Five Nights at Freddy's 4 realmente no existió. Es simplemente un sueño que tiene Chris durante el coma que lo lleva a pensar en todo lo sucedido y en el trauma tan grande que tiene por los animatrónicos. Por ello lo de Nightmare, pesadilla. Además que los easter eggs que aparecen en el juego nos llevan a pensar esto. Los botes de pastilla en la mesa, las flores en la mesa y el portasueros en la mesa. Lo que nos lleva a pensar que Ivan está realmente en el hospital y que esto es simplemente un sueño. Sabemos además por último que él se reencarna en Fredbear o Golden Freddy. Junto con Cassidy en uno de los juegos. Por lo tanto comparten este alma hasta que Cassidy se queda en el cuerpo y Ivan lo abandona. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre la serie de The Immortal and the Restless. El inmortal y los que no descansan en paz o los inquietos o como lo queráis llamar. Esto sería ya principalmente una teoría de por qué creo que Vanessa es una Afton. Aquí lo comenzamos. El caso es que en Final Fantasy Sister Location podemos ver que en los descansos una vez que volvemos a casa tras la noche se pone una telenovela o una serie que básicamente representa a Clara Afton como se conoce en la serie. Esta se llama Vlad que es un vampiro y esta es Clara que son dos amantes. Él es vampiro y ella es humana. El caso es que entre ellos pelean por peleas familiares, por hijos, entre otras cosas. Y en las peleas sabemos que Clara se está peleando con Vlad o al que llamaremos William porque obviamente según el traje tan morado y la actitud que tiene el personaje sabemos que es William pelean porque este personaje no cree que su hijo sea de Clara y de él. El caso es que en una de las noches podemos ver que Clara le acusa de mentiroso porque sabe que trabaja de turno de noche en una taquería. Esto nos deja en claro que es una referencia de William trabajando en el turno de noche como guardia en una pizzería. Llámanme mentirosa o llámanme rara pero yo creo que esto es una prueba muy grande de que son Clara, la señora Afton y William Afton. El caso, vamos a comenzar con la primera teoría aparte de esta. La marcha de Clara Afton. Sabemos que Clara dejó a la familia Afton y por eso ya no está con ellos pero tengo dos teorías de por qué Clara se marchó y por qué creo que Vanessa es su hija. Vamos a comenzar por la primera teoría que tengo. Como sabemos bien en la serie que acabo de comentar anteriormente Clara pelea junto con William porque no cree William que ese sea su hijo. Mi teoría es que Vanessa al ser tan rubia y con los ojos tan verdes no cree que sea hija de él debido a que los demás hijos como nos damos cuenta son de pelo castaño como el padre y ojos azules como la madre menos Elizabeth que tiene el pelo pelirrojo y los ojos verdosos que sería básicamente una mezcla de estos dos. Lo que él a lo mejor no pudo llegar a entender es por qué razón Vanessa salió tan rubia y con los ojos tan verdosos por lo tanto acusa a Clara de que no sea su hija. Eso sumándolo a la gran obsesión que tenía ya por el tema de los animatrónicos y el remanente. Esto lleva a Clara a marcharse con su hija debido a que Afton no quiere hacerse cargo de ella. Esa sería mi primera teoría. Vanessa ya habría nacido pero Afton no la quiere reconocer como su hija. El caso es que Clara se tiene que marchar con ella lejos de los demás. Mi segunda teoría es que Clara ya sabía perfectamente lo obsesivo que se estaba volviendo William y por ello estando embarazada decide marcharse para evitar que su hija tenga que pasar por todo lo que están pasando sus otros hijos. Opción que podemos considerar como que es un poco egoísta pero que tendría mucho sentido por tema de protección. Los parecidos entre Clara y Elizabeth y Vanessa. Como sabemos la señora Afton o Clara tiene el pelo rubio y los ojos azules verdosos lo cual comparándolo con Elizabeth que tiene el pelo pelirrojo rubio y los ojos verdes nos tiene mucho parecido con Vanessa. El caso es que si sumamos el pelo rubio de su madre y los ojos verdes de ambas podemos llegar a tener en claro que Vanessa posiblemente sea su hija. Vanessa y la personalidad de William Afton. Esta es otra opción que tengo debido a que sabemos que Bunny es Vanessa. Bunny sería un diminutivo de Vanessa y también una comparación como de Bunny de Bunny, de Conejo. Y cuando Vanessa adquiere la personalidad de Bunny se vuelve una asesina sin piedad. Eso nos llevaría a tener en cuenta de que puede ser que haya heredado la personalidad asesina y psicopática de William Afton, su padre. El apellido de Vanessa A. Sabemos por deducciones entre otros correos que se han visto en Five Nights at Freddy's AR entre otras situaciones más los correos que recibimos en el minijuego de Five Nights at Freddy's sumado a el juego de Five Nights at Freddy's Security Breach. Sabemos perfectamente que el apellido de Vanessa es Vanessa A. Puede ser que el apellido sea de cualquier otro apellido, pero yo creo que sería mucha casualidad que el apellido sea una A, ¿no? Y sabiendo cómo es Scott Cawthon, no creo que vaya a poner un personaje muy parecido a Elizabeth y a Clara y un apellido empezando por la A y realmente no tenga sentido. Bunny inspirada en Glitz Trap. Sabemos perfectamente que Bunny y Glitz Trap son del mismo tiempo y además son el mismo tipo de muñeco. Sabemos que Glitz Trap está controlado por William y que además es un conejo de tela no animatrónico que está muy parecido al de Bunny. Tienen el mismo tipo de boca, el mismo tipo de tela, el mismo tipo de textura, de forma y los dos son conejos y además del lacito. Eso nos lleva a pensar que Bunny está inspirada en Glitz Trap. Por lo tanto, Vanessa al crear este personaje ya estaba pensando en Spring Trap o incluso en Glitz Trap. Por lo tanto, ya sabía algo de su padre. Spring Trap almacenado en Megapizzaplex. Sabemos por el juego de Five Nights at Freddy's Security Breach que Spring Trap está almacenado en una cápsula debajo de Megapizzaplex. Lo podemos ver en una de las cinemáticas de las últimas partes del juego. Esto nos lleva a pensar que Vanessa sabía algo de su padre y almacenó su cuerpo en Megapizzaplex. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo creo que sí. Vanessa es sucesora de la profesión de guardia. Esto es muy obvio. Todos sus... bueno, todos. Su padre William y su hermano Michael eran guardias. Y ella, por una extraña razón, acaba también de guardia en una pizzería. ¿No es un poco obvio? La cronología de Five Nights at Freddy's. Como sabemos, Five Nights at Freddy's comienza por Fredbear's Family Diner. Continúa por Five Nights at Freddy's 1 junto con Sister Location. Luego continuamos con Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3 y por último como Five Nights at Freddy's el 4 no lo contamos debido a que es un sueño del pequeño Ivan durante el coma. Continuamos con Five Nights at Freddy's 6 o Pizza World porque es una creación de Henry y Michael juntos. Y finalizamos con Megapizzaplex, es decir, Security Breach. Esto nos lleva a pensar, ya que la familia Afton es de 1970 a 1980, a que al ser la pizzería de Megapizzaplex del 2023 nos lleva a pensar que Vanessa sí que puede ser hija de los Afton. Vanessa sabe todo. Por la personalidad de Vanessa, más los demás datos, más lo de Bunny, más el tema de Sprintrap al mecenado nos lleva a pensar que Vanessa sabe absolutamente todo acerca del pasado, acerca de su padre, acerca de todo lo que ha hecho y su familia. Esto también nos lleva a pensar que Vanessa adquiere el puesto de guardia precisamente para investigar y que además almacena Sprintrap ahí abajo precisamente por tenerlo cerca ya que es su padre. Eso más que en los correos de Five Nights at Freddy's AR sabemos que Vanessa planea muchas cosas, más asesina dos, entre otras cosas, junto con el traje de Bunny. Molten Freddy o la amalgama que encontramos en Five Nights at Freddy's Security Breach es Michael. ¿Por qué pienso esto? Bien, resulta que las cosas son bastante obvias. El animatrónico en cuestión tiene partes de diferentes animatrónicos como lo podemos ver. Comenzamos con Funtime Freddy y podemos pensar que es Michael debido a que en el final de Five Nights at Freddy's 6 Michael se quema junto con Henry y los animatrónicos de Scrap Baby, Molten Freddy, Springtrap y Spring Bonnie Fredbear. Eso nos lleva a pensar que al estar todavía vivo, por así decirlo, Molten Freddy, fue Michael quien se reencarnó en él y viene básicamente a ayudar a Gregory para sacarlo de las garras de su padre, Springtrap, y de su hermana. Perdón, de su hermana. Bueno, sí, de su hija, de Vanessa. Por lo tanto, llegamos a pensar que Molten Freddy es Michael porque además ayuda a Gregory agarrando a Springtrap. Lo podemos ver aquí, en la cinemática de uno de los finales, Molten Freddy sale... Bueno, Molten Freddy puede ser la amalgama, pero yo creo que es Molten Freddy debido al aspecto que tiene. Lo coge a Springtrap y se lo lleva. A ver, yo creo que esto, lo de Selok es esto, he estado aquí antes. Ella me trajo. Me encontré a mí mismo por primera vez cuando despejé el camino. No quería, pero no tuve elección. Ahora sí la tengo. He cambiado. Mis amigos están aquí, están muy cabreados y confundidos. Pero puedo protegerte. Cuando bajas abajo y te encuentras a la amalgama, sale ese audio de Freddy. Puede ser que sea Freddy el Glamrock Freddy, pero yo creo que el audio es de Molten Freddy. Que él está contando a Gregory que él ha estado ahí antes, es decir, él lleva ahí almacenado más tiempo. Recordemos que Molten Freddy básicamente es una amalgama formada después de Ennard. Es decir, Ennard es una formación de los diferentes animatrónicos de Sister Location. Que al ser destruido se forma Molten Freddy, que a su vez se llena de remanente y se le inyecta a Michael. Por eso yo creo que Michael es Molten Freddy, debido a que él tuvo ese remanente dentro de su cuerpo. Vanessa conoce o es controlada por William Afton. La personalidad que tiene y los cambios que tiene a Bunny considero que son muy de Afton, ¿no? Además que consideremos que los ojos de Bunny son de color morado cuando se iluminan. Entonces, eso me llega a pensar junto con las otras pruebas de que Vanessa es controlada por Afton. Vanessa conoce sobre mecánica y robots. ¿Puede ser que sea de Afton Robotics? Bien, como bien sabemos, Vanessa sabe programar a los robots de guardia para que vayan a Paul Gregory. E incluso sabe manipular al resto de robots para que puedan ir por Gregory e incluso servirla. Esto me llega a pensar de que Vanessa conoce acerca de la compañía de Afton Robotics. Y no solo eso, sino que además continúa con ello. Conclusión final montada. Bien, mi conclusión final es que o bien la madre de, bueno, la madre de todos los Afton, Clara Afton o la señora Afton, como la queráis llamar, estaba embarazada o ya había tenido a Vanessa en esos momentos. Y decidió irse por la gran obsesión que tenía Afton por el tema animatrónico y por las tendencias un poquito psicopáticas que comenzaba a tener. Esto hizo que Vanessa naciese fuera de la familia Afton, solamente con Clara. Eso o que fuese separada desde muy pequeñita de su familia original. Conclusión de que Clara falleció dejando sola a Vanessa, como una niña indefensa, que al final terminó investigando por sí misma acerca de sus hermanos, acerca de su padre, y al final reuniéndose con su padre para poder montar otra pizzería junto con unos planos que él ya habría dejado fijados y construidos de años atrás. Yo creo que es una conclusión bastante, no sé, bastante obvia, bastante normal, pero que podría llegar a ser real. No sé si vosotros habréis pensado lo mismo, si tendréis más pruebas, si tendréis más conclusiones. Me gustaría saberlo en los comentarios. He de decir que esta conclusión la he montado yo sola, recurriendo a los libros de Falta Freddy's, recurriendo a diferentes tipos de minijuegos y otro tipo de cosas. No sé si sea real o no, me gustaría en algún momento poder confirmarlo o negarlo, pero yo creo que es una conclusión que está muy bien hecha y que puede que llegue a ser real. Comentad lo que os ha parecido, compartidlo si os parece interesante y decidme lo que opináis, porque realmente me parece un tema muy interesante y que quería compartir con vosotros, ya que Falta Freddy's forma parte de mi infancia y quería volver a recuperar estos viejos tiempos. Ahora sí, espero poder traeros al juego de Falta Freddy's Security Breach en algún momento y si no es así, lo buscaré. Un saludo a todos, que paséis unas felices fiestas, una feliz Navidad y os deseo todo lo mejor. Un saludo a todos, que paséis un saludo a todos.